Doña Peta se pronunció ante la llegada de Gianluca Dapadula y dejó en claro su posición ante la participación en la selección. Escuchemos. La banda del chino le ha traído este presente. Muchas gracias. Está bien envueltito, ¿no? Doña Peta nuevamente tiene la amabilidad de recibir a esta humilde banda en su hogar, con todos los protocolos de bioseguridad, pero con el mismo cariño de siempre. Ya, la selección está bien, está muy bien. Que vaya con bien, mis bendiciones para todos los jugadores. Ojalá que mi hijo también pronto esté con ellos. Claro. Que puedan, ¿no? Yo sé que van a llegar mundial. Esta sorpresa para Doña Peta. Ay, qué lindo. Ay, todo esperado, pero menos esto. Qué lindo, el señor. Cuando sale el señor a los 18, estoy a las 4, 4, 4 y media, ya estoy ahí para escuchar toda la misa del señor. Sí. ¿Cómo ha estado usted en esta pandemia? Ahí, pues, como todos, ¿no? Metida, sin salir, se sale poco. En las previas al Mundial de Rusia pudimos conocer los altares de Doña Peta. Esos en los que ella reza para que se le cumplan los milagros. Por estos días, el nombre de Gianluca Labadula suena con fuerza y Doña Peta tiene su opinión. Que venga, chico. Que demuestren, vamos a todo el Perú, lo grande que es. Y el amor a la camiseta. Porque todos querrán venir, pero hay que tener mucho amor a esa camiseta, querer mucho a Perú. Gracias. 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 Gracias.